La situación de mi mamá, yo quiero que se aclare, porque él tiene que ir preso. Porque mi mamá no la salanta, pero él porque fue y violó la ley allá, a la casa, porque él fue y la buscó, y yo le dije que se fuera para su casa, él no le puso a casa, borracho, y se fueron los dos para los chivos, y ahí pasó el problema. Pero él violó la ley, porque fue a la casa a buscar. Ellos me han tenido problemas antes. Sí. Él tenía la ley de alejamiento. Sí. No podía ir a la casa. No podía ir a la casa. ¿Qué tú pides a la justicia, a ver la situación con tu mamá? No, que toman bien la medida y que busquen bien la solución. Nada más no mi mamá, que puede traer presa. ¿Qué le imponcieron en esta medida? No sabe. No, me da, no sé, porque ella no me dejaron entrar, está ya, ni nada. Entonces tú pides que sea sometido el señor también. Sí, claro. Ellos habían tenido problemas de pleito en otras ocasiones. Sí. ¿Y habían ido a la justicia? Sí. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Johnny Rafael Rosario Márquez. ¿De dónde soy? De Montiantil. ¿El nombre de tu madre? No, no te gracias a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.